Por cuarta vez, de manera consecutiva, Juan Carlos Tiznado, propietario de la motocicleta denominada La Tequilera, consiguió el sitio de honor en el concurso de la moto customizada que se llevó a cabo ayer dentro de las actividades de la edición 16 de la Semana de la Moto Mazatlán 2011. En esta ocasión, el miembro del club Jacky's Chopper, de Agua Prieta Sonora, consiguió el sitio de honor con una moto negra color verde. El cuerpo de jueces, integrado por Mauricio Hernández de West Coast Custom, el estadounidense Pinchigüero y Miguel, especialista en motos Harley Davidson, determinaron el gane para la moto tipo Chopper. Los miembros del jurado calificaron la estética de las motos participantes, que fueron en total 5, así como también el colocado de las piezas, la pintura, el color, el estilo y accesorios, entre otras cosas. El segundo lugar en esta categoría fue para Nicolás Fiatorelli, originario de Mexicali y que portó una Suzuki 2009 en color azul, mientras que el tercer sitio fue para la moto Dragón Biker, de Oscar Vaca, de Michoacán. Los bikers Salvador Revilla y José Luis Linares se quedaron con el sitio de honor en las categorías de Bober y Harley Davidson. Salvador Revilla, integrantes del club Renos de Lagos de Morelos, Jalisco y dueño de la Adelita, se instaló en el primer lugar en la categoría de motos Bober. El segundo sitio fue para el mazatleco y armador de motos Gabriel Toledo González, quien concursó con una moto tipo Chopper de color negra denominada la Perla del Pacífico. Mientras que el tercer sitio fue para Alejandro de Luna, del club Los Rancheros de Aguascalientes, que presentó una moto de color lila con gris modelo 2007. En la categoría de Harley Davidson customizada, solo compitieron dos y el ganador fue José Luis Linares, originario del Distrito Federal, en tanto que en el segundo sitio se colocó el canadiense David William.